oye vamos con la legarreta andrea legarreta resulta que juan soler nos sorprendió de que ya ves que se divorció de maqui de la esposa maqui roll no sé si el apellido viene este pero maqui es fácil y te comes un sushi no si es como un apellido extranjero sí 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 maqui de hecho ya dijo que se puso soler no por respeto no por la tradición sino porque era más artístico el soler no hoy en juan soler en la entrevista con este con gustavo dijo que cuando pasan las niñas pues tienen el apellido de la mamá obviamente y entonces pasan en inmigración para eeuu y lo le pásale no preguntan nada o sea no se meten en problemas los mal aquí está mira maqui moguile andale es judía dice luís correcto bueno total de que juan soler revela pues que ahora que hace divorcio y todo sabes con quién regresó con su primera novia quien te ha hecho una pan juan juan de argentina su primera novia de argentina regresó con ella es amor a la distancia ahorita virtual diría sin bandera a varios cientos de kilómetros pero eso es lo que reveló cuando dan esta nota en el programa hoy le preguntan ahí en el foro pregunta a pepillo hoy que pepillo anda yendo mucho a hoy cuidado pepillo de veras cuídate más porque hay mucha gente ahí pues sí pero ya no ha habido tanto ya es como que ya muchos les dio a los que están ahí bueno entonces pregunta regresarían ustedes con sus con sus primeros novios y galilea dijo pero pero ni en drogas o sea pero no 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 ni en esta vida ni en la siguiente pues el primer novio de galilea porque dónde andará no es guadalajara seguramente debe ser de guadalajara pues dijo que no para nada y entonces le preguntan andrea y andrea dice no no pues mi primer novio y todo fue eric además con él perdí la virginidad y después del matrimonio a poco ajá dijo con eric todos tus canciones tenía ahí no ya estaba muy grande cita y entonces la pero no aclaró si fue antes o después de la boda no como o sea llegó virgen al matrimonio sí obvio aunque porque pudo haber sido con eric pero antes del matrimonio no lo que llegó virgen o que se casó virgen y entonces los demás fue así cara de que cada que está diciendo para pagar y entonces ahí pepillo dijo que le creía no pero el auditorio no le cree no le creen no le creemos a andrea no se acaso tan chiquis no hoy está hoy no ya había tenido novios no había andado con rector suárez con mis no si no me no sé pero ya había tenido si había tenido novios yo no sé pero que anduvo con capetillo en baila conmigo dice dino entonces pero capetillo ya andaba con la bibi no o no porque primero fue primero fue dos mujeres un camino ajá con capetillo en baila conmigo claro sí 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 qué buen chiste que se llevaban mal qué buen chiste de la legarreta dice rosy martes pues eso fue no se sabe si fue un chiste si quiso hacer la chitocha la chitocha pero o en realidad sí sí fue así y por qué no pues ni por qué no y por qué no pues sí sí porque que además estamos hablando de la época de los noventas y en los noventas todavía el tema de la virginidad era un tema la que sí de plano ni cómo decirlo divino llegó con tremenda paz a hoy ya no ya no no llegó virgen no pues no ni como yo también oye y luego ya que andamos en hoy pues que sigue el pleito entre chanick berman y marifer centeno quienes llegaron a ver el este pleito resulta que marifer centeno iba a entrar al concurso de baile no y entonces dice ahí que le va a avisar o le va se tomó como si le fuera prácticamente a pedir permiso al a la pareja no si así después me das permiso de bailar y entonces eso chanick lo vio como un acto este incorrecto no retrogrado no raja los pasos le pareció como como que porque la mujer a estas alturas de la vida le tiene que y entonces marifer sin digno se puso bien intensa fíjese que además mar y marifer centeno yo tengo mis antecedentes no conmigo en yo no la conozco pero a mí me han dicho que es de pocas pulgas ok y que tiene unos modos le sacó la firma a la chanick y le dijo mira tú eres una bruja tú eres estos casi casi le dijo pero eres estado no eres temeraria y no sé qué ya ves que cuántas palabras por segundo habla muy rápido no eres la pobre chanick se quedó en la primera para la primera analizando la primera y la otra ya me ha dicho 300 entonces mi pobre chanick las vio el vídeo así pausando lo no acá aquí voy a google temeraria a qué significa de los buques bueno el pleito sigue porque marifer se fue a la casa de tres días después de que captó el mensaje con el contexto se va a la casa de mara y ahí también hay le pregunta mara oye mara que es digo marifer qué pasó con chanick así porque así habla marifer no me lo van a negar así yo nunca le entiendo nada y entonces hablo otra vez y chanick ve el vídeo lo sube en su tic un mes después de que lo analice de hecho si fue de cuatro días después si determinó de la tarea en palabra por palabra lo sube chanick a su tic toc y le dice y mi derecho de réplica mara patricia pues ahí la vamos a ver y entonces le pone me están ofendiendo le pone chanick en el tic toc me están ofendiendo pues si tiene su derecho de réplica porque parte de lo que dice marifer es que chanick ha insultado a otras mujeres y ella asegura que no es el ejemplo para hablar de esto pero yo le diría marifer centeno a lo mejor tú estás muy chiquilla muy chiquilla muchacha muy chiquilla muy morra pero te voy a decir una cosa chanick verman con su programa de tele generó una conversación y una libertad también hacia la mujer en la década de los noventas muy importante o sea porque fue una mujer que sí se atrevió a tocar temas que en este momento eran temas tabú a lo mejor hoy las nuevas generaciones la conocen por solo por los espectáculos pero realmente chanick hizo mucho les oye es que de hecho si se van a los vídeos no sé si todavía esté de aquí en youtube pero hay unos vídeos de chanick entrevistando angélica rivera la gaviota antes mucho antes de peña nieto y la gaviota hablaba de todo a su vida de su intimidad de todo sin tapujos y se lo contaba a chanick porque chanick le preguntaban exactamente entonces claramente chanick es una mujer que en la tele si ha sido una mujer con muchísima apertura entonces si a lo mejor marifer lo desconoce este lo cual la hace muy ignorante en el tema de chanick porque ya la nos la quiere vender como si fuera otra chanick y perdón pues hay que revisar la historia de la gente si la quieres atacar no entonces chanick verman si me parece que es una mujer que merece además mi respeto y este marifer no sé no yo no la entiendo aparte es generosa chanick te invito a programa una vez una chanick es un amor es una es una buena mujer es una buena una mujer y una buena persona porque ya las ha presentado como si fuera la gran mala del cuento no 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 marifer bájale dos rayitas y vayamos respetando a la señora chanick verman pues si quieres réplica michael y vengas de acá ya casi te cae con todo con todo gusto aquí sí marifer también armó polémica con mariana echeverría dice abdel marifer con chanick no te metas ok marifer ok la mide el mismo mensaje y bueno qué más bueno vamos ya que andamos en hoy seguimos en hoy pues que magda rodríguez mira esto lo publicó en la revista tv y novelas si ha publicado que magda rodríguez se comunica con su familia entiéndase andy escalona y andrea rodríguez dorian se comunica a través de una medium ok la entrevista está como en trance de magda a la entrevista se la hizo hugo maldonado y pues revelan que la medium colombiana de seret tabares si es quien las ayuda ok en esta comunicación hay que recordar que magda murió muy joven no y siquiera llegó a los 60 no 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 llegó 50 y tantos y entonces mucha gente cuando se va joven evidentemente se quedan muchas cosas inconclusas era una mujer muy vital tenía muchos proyectos trabajaba muchísimo no y tenía como tres proyectos al momento de ser a guerreros no guerreros hoy y algo en eeuu este enamorando enamorándonos y entonces le preguntan que cómo se dio el contacto con de seret para darles el mensaje de magda ella nos buscó hace dos semanas me dijo quiero ir a méxico porque quiero platicar con ustedes dos de magda tengo un mensaje fue el domingo pasado que nos juntamos andrea y yo con ella y ahí nos dijo muchas cosas como fue la experiencia dice andrea rodríguez ella pidió una prenda de magda para conectarse lo mejor posible con ella al final de cuentas tiene este don andrés calona dijo tiene piedras que le ayudan un aceite entre como entre como en un trance se abre un portal de cierto lado y va sintiendo como cambia su manera de hablar ella es colombiana y empezó a decir wey y otras palabras además a lo mexicano ok dijo yo lloré desde el minuto cero creo que empezó a hablar ella hasta que terminó a mí me dijo tres cosas la primera que vivamos mucho que sigamos siendo las tres mosqueteras y que disfrutemos la vida que no todo es trabajar la segunda que cuando haya una alerta de algo que no esté bien de salud nos atendamos con el doctor y tercera que le gusta mucho que usemos la ropa que nos dejó al final es al final es creer y yo creí lo sentí me sentí más tranquila dice andrea rodríguez a ella le sentí plena y bien esto me deja mucho más tranquila que está porque ya han pasado diez meses a escalora le dijo que retomara la escritura el martes de la noche encendí mis velitas volví a escribir y me fluyó todo súper bien de proyectos que teníamos mi mamá mi tía y yo quiere escribir un libro o dar conferencias eso fue lo que según ellas cuentan sucedió en este pues en esta experiencia sobrenatural a la que muchos podrán creer a la que otros no lo cual es absolutamente válido pero también es válido respetarlas a ellas porque están hablando de un ser muy amado pues es que cuando alguien se va afortunadamente yo no he tenido esa pérdida pero pues yo quiero creer que lo que quieres es saber no tener respuestas porque se fue evidente raza lo que sea y entonces si llega alguien que dice pues mira tengo aquí tengo un mensaje para ti mensaje pero bueno también también yo no creo no es increíble pero bueno respeto ahí está magda rodríguez según lo que revela su propia familia se comunica con ellas a través de una medio y andamos bajones de la ex este día que pasó 700 que les parece venga 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 vamos vamos dedito dedito se sienta ese amor que nos tenemos mutuamente muchachos y muchachos y empieza a subir es lo que me encanta la respuesta de mi comunidad tiene que ir a terapia y vivir el duelo dice chica y los medios son charlatanes y se echa y también mamá chismosa dice magda le hubiera dicho que muy tendría muchos dislikes como la copia de tatiana visita holanderos ya di mi like gracias visitó bienvenido bienvenidos todos saludos desde guadalajaro saluda alma navarrete